Medina Productions y Palmetto Supermarket, calle 8 y la 74 Avenida, presentan Gran Reabertura de Blue Night, algo más que un nightclub, con la entrada gratis toda la noche. Blue Night, elegancia. Bajo nueva administración, abierto de miércoles a domingo, desde las 4 de la tarde, cervezas a 3 dólares. En Blue Night, 7137 West Flagler Street, informes 305-746-0470. No te pierdas la Gran Reabertura de Blue Night.